Muy buenas tardes, mi nombre es Natalia Nova Jiménez de la división 49, 59 kilogramos, perdón. Me siento muy bien y un poco nerviosa, pero en el nombre de señores sé que vamos a hacer un buen trabajo. ¿Primera vez va a participar en este turno? ¿Eh? ¿Primera vez que va a participar? Sí, primera vez. ¿Primera vez? Sí.